¡Sion baby! ¡Cuando hay a tu quiler! ¡Ponte pa' tu número! ¡Llegaron los cabelos! ¡Para el gianguero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sion niñoro! ¡La gente lo pedía! ¡Papay ya! 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 ¡Sion baby! ¡Papay ya! ¡Papay ya! ¡Que nena! ¡Que! ¡Que! ¡Siga con clase! ¡Que ya! ¡Bailo que y tú que te embete! Bailote y coquete Mami mi rey Hasta abajo Vamos a llorar Dame Mamasita Tarte hasta el suelo Mr. Goldy Mami mi rey 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 Te voy con volante Biás so Mami mi rey Sato van El Mami mi rey Mami mi rey Mami mi rey Zare Tan Mami mi rey Mami mi rey Mucha Tabe Lalo Sato Mo Mami o ents Sato Tabe 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 ¡Suscríbete al canal!